Bueno, ahora sí, después de no tener noticias oficiales sobre el futuro del anime de Chainsaw Man desde ya hace casi un año, el día de hoy en la Jan Festa se anunció la producción de una película que adaptará El Arco de Riz o El Arco de la Chica Bomba. Todavía sin aparente fecha de estreno, pero aparte de la confirmación tuvimos un tráiler y hay muchísima información para comentar. Así que vamos en profundidad a analizar esta noticia y el primer adelanto de la película de Chainsaw Man. Para los que son seguidores del canal, esta noticia no se les habrá hecho una sorpresa. Hace muchísimos meses que se venía hablando de una película que adaptaría este arco del manga y finalmente hoy tuvimos la confirmación oficial. El tráiler, o más bien adelanto, ya que apenas son unos segundos y solo nos mostró ciertas escenas del manga adaptadas, dio bastante para hablar, más que nada por el hecho de lo diferente que se ve en comparación a la primera temporada. Lo más llamativo son los diseños de los personajes y el arte mucho más apegado al estilo del manga en comparación a lo que vimos en la primera temporada. A su vez, la nula utilización de las sombras, el Kagenashi, da para pensar si esta será la decisión visual que decidió tomar el equipo para la película o si solo se decidió para este adelanto. Otra cosa importante, el adelanto no reveló una fecha de estreno de la película, lo que también da a entender que la producción se encuentra en una etapa muy, pero que muy temprana. Para ya cerrar con el tema del arco mismo que adaptarán y pasar a hablar de cómo Mappa ahora decidirá trabajar con Chainsaw Man, lo último que tengo para decir como información importante es que en el manga este arco de Rift va desde el capítulo 40 hasta el 52. Es decir, tenemos 13 capítulos del manga para ser adaptados en una película de una hora y media o dos horas. Todavía no sabemos la duración, pero más o menos por ahí andará. Realmente es mucho contenido para adaptar tan solo en una película, pero veremos de lo que el equipo va a ser capaz para adaptar esto de buena manera. Ahora bien, pasemos a lo importante. Si vieron los videos anteriores de Chainsaw Man en el canal, sabrán la situación que se encontraba el anime luego de su primera temporada. En resumidas cuentas, para los que no vieron los videos, desde que terminó Chainsaw Man en 2022, la mayoría de personas encargadas de animar la primera temporada actualmente se encuentran trabajando en la segunda temporada de Yutsu Kaisen, a la cual todavía le quedan dos episodios para finalizar. Por otro lado, muchos otros animadores que trabajaron en Chainsaw Man abandonaron Mappa por las pésimas condiciones en las que tuvieron que trabajar con Yutsu Kaisen. Y aparte de esto, el director de la primera temporada de Chainsaw Man, Ryuna Kayama, prácticamente confirmó que no era más parte de proyectos de Mappa. Y lo último que sucedió el día de hoy, es que con la confirmación del nuevo anime de Mappa, Byoukaku Battery, más personas importantes que trabajaron en el anime de Chainsaw Man no estarán disponibles para trabajar en la película. Entonces queda todo esto como resultado, que el anime de Chainsaw Man va a tener un lavado de cara todavía más grande del que tuvo Yutsu Kaisen entre sus dos temporadas. Por la decisión de mostrar estos cambios en el arte y los diseños, todo apunta a que los de Mappa decidieron ensamblar un equipo de animación completamente nuevo para poder trabajar en los próximos proyectos de este anime, ya que con su ajustado calendario y sus problemas con Yutsu Kaisen 2, sería imposible seguir adelante con el proyecto como venían haciendo. Por lo tanto, aunque oficialmente no se reveló el equipo de animación que estará encargado de adaptar esta película, lo más seguro es que sea un equipo completamente diferente al que trabajó con la primera temporada. Tal vez algunos nombres se mantengan, pero la gran mayoría serán nuevas personas. El director de la primera temporada, como ya mencionamos, es uno de los nombres más seguros que se sabe no estará, por sus declaraciones en Twitter hace unas semanas, y por otro lado, el director de episodio en jefe, como el diseñador de colores, se fueron para este anime que anteriormente mencionamos, que se estrenará en abril de 2024. Por esa razón, la película Chainsaw Man tendrá un cambio muy grande visualmente, como en la forma que contarán la historia. Para muchos, esto es algo positivo. Con todas las críticas que tuvo la forma que se adaptó la primera temporada de este proyecto, el hecho de que la película vaya a ser algo completamente diferente a lo que se vio antes, es algo beneficioso. Pero todavía es muy temprano para sacar conclusiones, ya que faltan trailers por salir. Para finalmente, ahí sí, cuando estos trailers salgan, tener una idea de cómo ahora el nuevo equipo trabajará con este proyecto. Ahora, una de las preguntas que más me llevo en Instagram cuando compartí la confirmación de la película, es cómo será la calidad de la misma. Es decir, si Chainsaw Man ya tenía una calidad sobresaliente, ¿la película podrá mantener ese nivel o qué van a hacer? En principio, al ser un largometraje, deberían ir a otro nivel, deberían mejorar lo que ya hicieron. Es bastante difícil pensar en cómo pueden mejorar habiendo visto lo que hicieron en la primera temporada. Pero por eso también les digo, hay que esperar a más adelantos y más trailers para que no sorprendan con la calidad. Pero por mi parte, tengo fe en lo que van a traer. Estoy seguro que va a ser mejor de lo que vimos en el anime. De alguna u otra manera, van a lograr ir un paso más allá. También hay que decir, el hecho de que no hayan dado una fecha de estreno, también lo podemos ver como algo positivo, ya que el equipo tendrá tiempo para trabajar con este proyecto sin tanta presión. Aunque bueno, es claro que conociendo el estudio mapa tampoco les van a dar tiempo ilimitado. Para 2024 debería salir la película. Así que para ir resumiendo el video, después de casi un año sin noticias oficiales sobre el futuro del anime de Chainsaw Man, el día de hoy se reveló la producción de una película que adaptará el arco de la chica bomba. No tenemos fecha de estreno hasta el momento, aunque lo más probable es que salga el próximo año, y tendremos un cambio de cara completo tanto en dirección como en estética a lo que vimos en la primera temporada, ya que la mayoría de personas que trabajaron en la primera temporada del proyecto no estarán para la película. Pero eso no es del todo malo, ya que de esta forma tendremos un nuevo Chainsaw Man que tal vez a muchos les agrade más de lo que vieron en la primera temporada. Y por ahora, ese es todo el video del día de hoy. Sé que pudo haber quedado bastante corto, pero era solo para comentarles esta noticia y tratar en profundidad el futuro de esta franquicia. Todavía faltan meses para que salga un nuevo tráiler, pero cuando se revele, obviamente tendrán video en el canal. Una vez más, muchas gracias por ver este video. No te olvides de suscribirte y de esto, como también dejar un comentario. Y nos estamos viendo en el próximo video el día de mañana. Un saludo y adiós.